...en minutos, nada más porque ya se encuentra con nosotros el fiscal Enrique Viana, pero está pidiendo paso ya María José Pino con el móvil, así que vamos contigo, Majo, adelante. Sí, porque estamos con el dirigente de FUEZ y Raúl Ferrando para hablar justamente sobre las medidas que ya se levantaron con respecto al conflicto del gas. Bueno, hubo una negociación bastante larga en el Ministerio de Trabajo ayer, finalmente se levantan las medidas y se comienza a normalizar el abastecimiento. Sí, se levantan las medidas, ayer fue una negociación muy larga con la intervención del Ministerio de Trabajo con el director Castillo, el PICNT también metido de lleno con dos dirigentes, y bueno, se solucionó el conflicto tarde, pero se solucionó y la Asamblea ratificó lo firmado y hoy vuelve a la normalidad los servicios. ¿Cuándo comienza a normalizarse? Nosotros evaluamos que a partir del lunes ya estaría normalizado, lo más importante es que se liberan los call centers, vuelven al trabajo y es el contacto directo con los puestos de venta que van a hacer la conexión con el domicilio de cada cliente. Igual es normal si hay demoras en estas horas, en estos días. Sí, va a ser un poco con demora, pero va a salir. ¿Y en el interior va a demorar un poquito más? En el interior demora un poquito más por el viaje de los camiones, pero los camiones, los carruseles tienen buena producción y los camiones ya están saliendo porque había hasta camiones cargados con producción para salir. Fernando, ¿qué pasa con el sindicato del gas? Casi siempre que se acerca el invierno hay un conflicto, esto es advertido por parte del gobierno, ¿le preocupa al gobierno? Le preocupa al gobierno, nos preocupa a los trabajadores y le preocupa a los empresarios. Digo, acá no es problema conflictual solamente el sindicato, hay un problema conflictual con la rama, con los empresarios y también los trabajadores. Digo, de relacionamiento, de desgaste de la herramienta de relación y que eso hay que pulirlo y bueno, con el ministerio, anteriormente con la otra administración y con esta, se va encaminando a regularizar la rama. En este sentido, ¿qué fue lo que llevó a este conflicto puntualmente? En este conflicto se llevó a una rotura de relacionamiento con la empresa Codique, que nosotros entendemos que es una de las más represoras, es la que tiene más tercerización de trabajo dentro de ello, lo que causa que haya varios sindicatos dentro de la misma planta y que todos no son atendidos de la misma forma. ¿Qué diferencias hay? Hay diferencias de relacionamiento con los sindicatos y bueno, esta vez se agotó la negociación con el sindicato tercerizado de ABA y los compañeros decidieron tomar esta medida. ¿Hay una lucha interna de sindicatos? No, yo no diría una lucha interna de sindicatos, hay una lucha de reconocimiento de los trabajadores que tengan las mismas condiciones de trabajo. Con respecto a lo que hablábamos del gobierno, el ministro de Trabajo advirtió que tiene que haber una negociación ahora en el futuro para normalizar la situación con respecto al abastecimiento de gas, porque esto no puede suceder. ¿Ustedes coinciden con esto? Coincidimos, sí, yo te repito, con la otra administración también se estaba en esto, con Bayardi, se estaba viendo contratos, viendo relacionamiento, viendo cómo regularizar la rama, con la URCEA mismo, con las denuncias que nosotros hemos hecho, las denuncias que se hacen también a través de los clientes, viendo cómo regularizar la rama en todo sentido, de relacionamiento laboral y de relacionamiento con los modos de seguridad que debe tener este producto. Uy, no hay seguridad. Hay seguridad, pero no a la debida. Digo, ahí siguen habiendo cosas que no se controlan o que no están en sus condiciones como tienen que estar para resguardar el producto, que es un producto muy volátil. Muchas gracias. En principio, perdón, antes de terminar, en caso de que no continúe la negociación que está prevista, ¿podrían retomarse las medidas? Yo creo que no, que las medidas no se van a retomar por este caso, solamente que surja otra problemática. Quedó muy claro que hay que agotar las medidas de negociación y a partir de mañana... Porque se toma la medida de un día para otro sin haber una negociación. No, no es de un día para el otro. A la población sí le llega de un día para el otro, pero hubo un sistema de tratar de negociar y donde las partes no se encontraron y llegó al conflicto. Muchas gracias. A usted, por favor. Las palabras entonces del dirigente de Fuesi, Raúl Ferrando, hablando de una situación que se repite todos los años y en el año varias veces que es el desabastecimiento de gas por problemas sindicales, un tema que preocupa mucho al gobierno y que va a estar de aquí en adelante también formando una mesa de trabajo para hablar sobre el tema. Bueno, muchísimas gracias, Majo. Importante lo que decía Fernando en el sentido de que no va a demorar mucho el lograr estoquear nuevamente la plaza con Supergas. Digo, porque el rezago que había era importante. Y otro anuncio importante lo hizo el Ministro de Trabajo. Lo escuché Ernesto Murro decir que quiere también redefinir un poco el tema de la distribución, ver cómo es esta situación que genera este problema a la gente que obviamente necesita del Supergas para poder cocinar. Bueno, prácticamente hay casas en donde es prácticamente el único elemento de energía, además de la energía eléctrica obviamente, para un montón de cosas. Recién lo mencionaba Cote, el tema de repensar todo lo que es la cadena logística de producción del Supergas, justamente para que no pase de vuelta esto. Otro de los elementos vitales, el agua es tema de debate, es tema polémico.